El 24 de junio, los pobladores de la capital del Huarico y de diferentes lugares del país se unen a la celebración del nacimiento de San Juan el Bautista, anunciando la llegada de las lluvias. Este día reúne en fiesta a infinitos devotos, al son del tambor y el joropo, con actos religiosos y culturales que demuestran el fervor de nuestro pueblo por el gran patrono de la ciudad. Este mismo día, en el año 1935, San Juan recibió un regalo, bajo el mandato del general Juan Vicente Gómez, quien ordenó la construcción de la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros y con ella el conocido San Juanote, y de esta manera dar paso al crecimiento de esta gran ciudad.